Comienza un día más y la familia asegura que vive en la calle nacional, se queda en casa para protegerse del coronavirus. Pero, ¿qué es el coronavirus? Coronavirus es un grupo de virus asociados a enfermedades respiratorias. Juanito sabe que este nuevo virus causa una enfermedad conocida como COVID-19. Es tan pequeñito que no lo podemos ver a simple vista y se contagia fácilmente de una persona a otra. Nos podemos contagiar cuando entramos en contacto directo con las gotas de saliva de la tos o estornudos de una persona enferma, o cuando tocamos superficies contaminadas y luego nos tocamos la cara. Por eso, la higiene es la mejor manera de evitar que un virus, como el coronavirus, nos ataque. Para protegerse, Juanito evita tocarse los ojos, nariz y boca. Y recuerda lavarse las manos constantemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, antes de comer, después de jugar y de ir al baño. Juanito escucha que sus papás hablan del virus y sabe que tiene que quedarse en casa para que él, su familia y amigos puedan permanecer seguros y sanos. El impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestras vidas fue declarado una pandemia mundial, que es cuando una enfermedad se extiende a muchos países en el mundo, afectando a gran parte de sus habitantes. Por eso, Juanito sabe que quedarse en casa, practicar la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia o usar alcohol en gel cuando no tenga acceso a agua y jabón, son acciones que le permiten cuidarse y prevenir el contagio. Además, Juanito sabe identificar los principales síntomas de COVID-19, tales como dolor de garganta, fiebre y tos. Y si comenzara a sentirse mal, les avisaría inmediatamente a sus papás. Así que ya lo sabes, como Juanito y su familia, la familia asegura, tú también cuídate y mantente saludable. Gracias.